Bueno, antes de todo, muy buenas tardes. Soy Julio Blancas, médico residente del Hospital Revaliati. El día de hoy estamos acá en la Universidad de Ayer. Hemos venido a realizar una campaña de donación voluntaria. El objetivo, efectivamente, es para tratar de salvar muchas vidas, ya que en la actualidad, gente inocente como niños, pacientes con enfermedades neoplásicas, mueren por falta de unidad de sangre. Efectivamente, con estos programas que hacemos lo que es donación voluntaria, salimos para tratar de captar gente y generar una cultura de lo que es donación voluntaria, para tratar de salvar vidas. Como podemos ver, en estos momentos estamos realizando lo que es la prisión de donación voluntaria, que no se hace ningún daño en donando, ¿no? Más por el contrario, estas personas van a llegar a salvar vidas. Con una unidad de sangre que ellos puedan donar, van a llegar a salvar por lo menos tres vidas. Con una unidad de sangre que ellos van a llegar a salvar vidas. Yo estoy junto a Saiko y mi especialidad es la carrera de integridad y sistemas. Me enteré por una gotita que dije que ya les hacían campaña de donación de sangre. Bueno, ¿por qué no? Es interesante, ¿no? Seguir, digamos, de alguna manera la humanidad. Buenas tardes, yo soy residente de primer año de patología clínica de la hospital Ravagliati. Soy médico, médico cirugana, ya. Espero que estoy haciendo una especialidad de patología clínica. ¿Por qué cree que no hay una cultura de donación aquí en nuestro país? Lamentablemente porque no se incentiva o no se educa en ese aspecto, ¿no? El ideal sería que desde el colegio, desde el niño, desde el inicial, el niño, se le hace pequeñas charlas a los niños, ¿no? De la importancia de donar sangre. En realidad donar sangre es más que ser un acto de dolor. Uno dice al leer la uja o al punto en que te coloca la uja. Es un acto de amor. Esta campaña se realiza en todas las universidades. Bueno, son programas que se realizan de forma periódica y anualmente se realizan más o menos unas seis. Dependiendo con la institución que nos accede a poder, en coordinación con esa institución, poder invitarnos a poder realizar en su institución. En realidad estamos agradecidos con la institución que nos ha brindado la oportunidad de poder realizar esta campaña y agradecemos esta colaboración.